Bueno, el viaje a Bafra es un poco largo, pero bueno, tenemos bastante conexiones, podemos viajar desde cualquier punto de España casi. La verdad que bastante bien, porque enlaza muy directo un avión con la otra, y bueno, un día de trayecto. Llegar a Bafra ya contaría prácticamente desde Estambul, porque Estambul tiene conexiones a cualquier lado del mundo. El viaje es muy agradable siempre que venimos en compañía, en grupito de los colegas, y bueno, nos suele hacer bastante leve el viaje. La verdad que no los hemos leído un montón, el que se duerme primero la paga, bueno, no es lo típico de los viajes, ¿no? Tres palabras en turco. Kanka, que significaría amigo. Espera, se lo tengo en el móvil, que paco no tengo, cabrón. Te kurshala, que sería gracias. Pues ya me has pillado ahí. Gurusurus, gracia. Ere no. Te secula, que sería gracias. Gurusurua, gracia. Vamos, que me comen los mosquitos, coño. Un saludo. No. Gracias por ver el video 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ok! ¡Sigue! 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 ¡Sigue